Amigos, bienvenidos. Desde hoy debía regir el incremento de las gasolinas extra y ecopaís con que el gobierno busca reducir en subsidios para equilibrar el presupuesto. Sin embargo, aún no se publica en el registro oficial el decreto que sube 37 centavos por galón. Hola, Gaby. Hola a todos en esta corta semana. Recurrimos algunas estaciones de servicio para constatar a qué precios se está vendiendo hoy el combustible. Iniciamos en Quito con Juan Carlos Aisprua. Dinos, Juan Carlos, ¿se aplican ya los nuevos precios? ¿Qué tal? Hasta el momento los conductores siguen pagando un dólar 48 por cada galón de las gasolinas extra y ecopaís. Y es que hasta que no entre en vigencia el decreto ejecutivo que firmó en días anteriores el presidente de la República, Lenín Moreno, no se aplicará el cobro de un dólar 85 centavos. Hablamos del alza de 37 centavos por cada galón. Incluso les hemos preparado un reportaje sobre las dudas que existen en los taxistas sobre cómo será el mecanismo para que ellos sigan manteniendo el subsidio y se vean beneficiados de la compensación por parte del Estado. Veamos. Este miércoles, desde muy temprano, los conductores comenzaron a llegar a esta gasolinera ubicada en el norte de Quito. Al poner la gasolina extra, les informaron que aún no se aplique el alza de 37 centavos de este combustible. No, todavía no nos dice nada. Siguen cobrando un dólar 48 por galón. 48 por galón. ¿Y se han dicho hasta qué hora va a hacer eso? Porque supuestamente ingresaba hoy. No nos dan ninguna información todavía. Es así como los usuarios siguen pagando lo mismo. Ernesto Guerra, propietario de una gasolinera, afirma que hasta que Petrocomercial no les notifique sobre el aumento, no subirán el precio. Eso sucederá cuando el decreto ejecutivo sea publicado en el registro oficial. Ninguna institución superior nuestra, ninguna autoridad, la comercializadora a la que pertenecemos, todos los distribuidores a las diferentes, no tenemos ninguna notificación oficial de cambio de precio. Ni la política como se aplicaría. Mientras tanto, los taxistas aún desconocen cómo sería el mecanismo que aplicará el gobierno para darles la compensación una vez que sube el combustible. Todavía no tengo idea. ¿No les han explicado nada? Todavía no. ¿Algún mecanismo o nada? No tengo ninguna idea todavía de cómo va a funcionar. Con el alza de la Extra y Eco País, el gobierno espera generar un ahorro de 400 millones de dólares al año a la caja fiscal. Son aproximadamente 1.080 estaciones de servicio a escala nacional las que todavía en estos momentos siguen cobrando 1.48 dólares por el galón de las gasolinas Extra y Eco País. Ahora hacemos contacto con nuestro compañero en Guayaquil, William John, para que nos cuente el panorama en esa ciudad. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Aquí en Guayaquil hay opiniones divididas de los usuarios, principalmente de los conductores por el alza del combustible Extra y Eco, que empezará a regir desde la medianoche de hoy. Todavía se paga el galón en 1.45 dólares, pero ya algunas estaciones de servicio están modificando los letreros para que el público pueda ver que desde la medianoche de hoy ya tendrá un precio distinto. Será de 1.85 dólares el galón. Hicimos un recorrido esta mañana y les presentamos algunas versiones en el siguiente reportaje. En algunas gasolineras ya se alistan para cobrar el nuevo valor en los letreros. Están cambiando el precio del combustible Extra y Eco, que pasará de 1.48 dólares a 1.85 dólares, es decir, 37 centavos de dólar más. Entre los usuarios, las opiniones son diversas. Unos en contra del alza, otros confían en que la medida sea la adecuada. Está mal porque nosotros, como somos, que andamos en vehículos, nos afecta más que todo a nosotros, los que tenemos vehículos. Yo le meto casi 4 dólares a la gasolina y me rueda toda la semana. ¿Ahora cree que nos afectará mucho? No, nos afectará ya mucho. Para el analista Alberto Acosta Burneo, este incremento no es suficiente. Cree que el gobierno debe tomar acciones adicionales al momento de revisar el subsidio a los combustibles. Dijo que el aumento actual no logrará los objetivos necesarios. Actualmente destinamos alrededor de 4 mil millones de dólares a subsidiar combustibles y esta medida es lo que va a permitir al gobierno de ahorrar 400 millones, es decir, la décima parte. Es todavía una medida insuficiente. Tenemos que seguir avanzando a un ritmo mayor para garantizar que los subsidios lleguen a quien realmente lo necesita. Mientras que representantes de los distribuidores y propietarios de estaciones de servicio del Guayas se reunieron en Guayaquil para discutir la rentabilidad de su negocio. Aseguran que este incremento no los beneficia. Es insuficiente todavía Salsa, particularmente desde mi punto de vista. Eliminen los subsidios y verán cómo este país va adelante. Los representantes de las distribuidoras de combustible indicaron que la próxima semana, el 2 de enero, se van a volver a reunir, pero en Quito, para intentar llegar a la presidencia de la República. Con esta información me despido. Buenas tardes. Buenas tardes.